y nuevamente vas a poder tener muchos, muchos iconos en tu pantalla de inicio porque muchos también lo estuvieron pidiendo Fer Zavala, ¿cómo puedo tener muchos iconos en mi pantalla de inicio? pues este video es para ti recuerda que no tienes que descargar absolutamente nada así que no hay link abajo en la descripción del video y si quieres saber cómo tener muchos iconos en tu pantalla de inicio pues empezamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video como tú puedes ver nuevamente tenemos los iconos pequeños en nuestros teléfonos de Xiaomi finalmente ha regresado por tercera, cuarta o quinta vez que hago este video miren aquí abril del 2003 y va a funcionar todavía mayo, junio, julio, agosto no sé hasta cuándo pero tienes que aplicar esta configuración antes que Xiaomi lo quite para que lo puedas seguir teniendo así que no te hago esperar más, vamos a iniciar rápidamente como tú puedes ver ya aquí tengo muchos iconos y te voy a enseñar aquí la configuración para que tú puedas ver supuestamente me aparece solamente 4x6 y 4x7 pero cuando voy a más y llego aquí a diseño de pantalla de inicio vas a ver que hay cantidad, cantidad para que puedas escoger la configuración que a ti te gusta más no te voy a hacer esperar enseñando más configuraciones lo vamos a aplicar rápidamente por aquí ya tú lo has visto aquí funcionando en el Redmi Note 11 Pro versión 4G y ahora lo voy a hacer también en mi teléfono personal este es el teléfono que estoy utilizando, el Xiaomi 12T Pro y vamos a cambiar ya el diseño de pantalla que tengo utilizando por mucho tiempo y que muchos de ustedes me lo han pedido y por cierto ya hay un video acerca de cómo tener tu pantalla así si no lo has visto es porque no estás suscrito al canal así que suscríbete, activa la campanita y YouTube te va a avisar cada vez que subo un nuevo video que estoy seguro que te va a hacer de mucho provecho lo único que tenemos que hacer chicos es ir a la tienda de temas para configurar a muchos si conocen el inicio vamos a la tienda de temas ya saben yo voy a la tienda de temas de esta manera pellizco en la pantalla icono inferior izquierdo de fondos de pantalla y luego voy a la opción de temas aquí el tema que vamos a buscar lleva por nombre Mate X2 así Mate X2 y le vamos a dar tap en buscar ahí está ustedes van a ver es esta única opción que me aparece Mate X2 o Mate X2 y le damos allí y le vamos a hacer tap en descargar pero no, no se preocupen no lo vamos a aplicar no vamos a perder ninguna configuración nada aunque si vamos a cambiar ahí con los pequeños lo más probable es que modifiquemos nuestra pantalla de inicio muy bien ahora sí lo vamos a ir hacia atrás vamos a ir hacia atrás y vamos a ir aquí a la personita en la parte inferior como ustedes lo pueden ver hago tap allí y luego a personalizar tema excelente ya estamos en personalizar tema y aquí es donde nosotros los vamos a modificar dentro de bandeja de favoritos lo que nosotros vamos a tener que buscar es la opción que dice Mate X2 dentro de bandejas de favoritos así que seleccionamos Mate X2 y luego vamos a ir aquí a la parte inferior donde dice aplicar le damos en aplicar aplicando recuerden que después de aplicar algún tema o parte de tema cuando salgamos va a cargar un poco eso es normal pero aquí ya viene la magia chicos y es que vamos a hacer el pellizco en la pantalla vamos a las configuraciones y vamos a pantalla de inicio y solo nos aparece 4x6 y 4x7 pero si vamos a más y luego vamos a diseño de pantalla aquí ya está la magia como ustedes pueden ver ahora me aparece muchísimo muchísimos iconos así que voy a seleccionar alguno el que voy a elegir para este es 8x12 creo que es suficiente 8x12 y como ustedes pueden ver mi pantalla es un desastre así que vamos a modificarla un poco primero los iconos están bastante grandes así que vamos a hacer los iconos un poco más pequeños vamos a configuración vamos a buscar pantalla de inicio aquí ingresamos y vamos a donde dice tamaño de iconos en tamaño de iconos lo vamos a bajar hasta que se pueda ver bonito creo que ahí está bastante bien tuve que bajar todo el tamaño eso depende del tipo de iconos que tú tengas así que ese es un tip que te va a ayudar muchísimo y ahí como tú puedes ver ya los iconos están muchísimo mejor y quedaría más o menos de esta manera como tú puedes ver solamente hemos seleccionado un buen widget un buen fondo de pantalla de la aplicación de temas y finalmente un orden que lo haga ver bonito al fondo de pantalla y de esa manera ya tenemos de regreso los iconos pequeños a nuestros dispositivos de Xiaomi como tú puedes ver yo he seleccionado 8x12 pero tú puedes escoger el tamaño que más se adecue a ti y algo interesante que hay que tener en cuenta siempre chicos es no mostrar texto debemos de quitar esta opción de no mostrar texto para que los iconos no se agranden y no nos aparezca el nombre escrito allí abajo así que te selecciona no mostrar texto y te recomiendo esta configuración quitar la opción rellenar espacios y quitar la opción de fijar diseño de la pantalla para que puedas modificarlo a tu gusto y ahí está ¿qué te pareció? y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el motocito de por aquí abajo activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video que estoy seguro que te va a hacer de provecho y nos vemos la próxima recuerda suscribirte no te cuesta nada pero me ayuda mucho yo soy Fersabala chau chau